La luz de tu mirar, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirar, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. Sé que habrá un momento de sufrimiento, we'll be okay. No soy perfecto, pero, hey, donde quiera que estés, ahí estaré. Hoy y mañana, voy siempre a mi amor, y si me voy, recuerda que, now and tomorrow, forever my love. La luz de tu mirar, tu hermoso caminar. Aunque no creas en mí, tú me haces sentir que soy mejor de lo que pienso. Cuando te conocí, me hiciste tan feliz, me diste un nuevo comienzo. Sé que habrá un momento de sufrimiento, we'll be okay. No soy perfecto, pero, hey, donde quiera que estés, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre mi amor, y si me voy, recuerda que, now and tomorrow, por siempre mi amor. Por siempre mi amor. No soy perfecto, pero, hey, donde quiera que estés, ahí estaré. No soy perfecto, pero, hey, donde quiera que estés, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre mi amor, y si me voy, recuerda que, now and tomorrow, forever my love. Forever my love.